Fundada el 15 de junio de 1934, el Parque Nacional Great Smoky es el parque más concluido del país, atrayendo a más de 9 millones de visitantes al año, el doble de cualquier otro parque nacional. La mayor parte de los millones ver el parque desde una carretera escénica de la montaña descremado que, en un día típico de fin de semana durante el verano, atrae a 60,000 personas, de parachoques a parachoques. Parque Nacional Great Smoky abarca aproximadamente 244,000 hectáreas en Tennessee y 276,000 hectáreas en Carolina del Norte por un total de 520,000 hectáreas o más de 800 quimillas cuadradas. Julio es el mes más activo en el Parque Nacional Great Smoky con aproximadamente 1.2 millones de visitantes. El parque es conocido por una gran abundancia de cascadas, montañas y senderos, de los cuales 56 están disponibles para caballos. El parque nacional más popular en la nación también es el que tiene la mayoría de la variedad. Protegida en el parque son algunas 65 especies de mamíferos, más de 200 variedades de aves, 67 especies de peces nativos y más de 80 tipos de reptiles y anfibios. Great Smoky Mountain National Park proporciona el mayor avatar del oso protegido en el este. Como actividades humanas, dominan porciones cada vez más grandes del pasaje americano. Nuestros parques nacionales se han convertido en cada vez más valiosos como santuarios para la fauna, radas y en el peligro de extensión. El servicio de parques ha estado involucrado en una serie de esfuerzos para salvar a estas especies de la extensión. Las variaciones en el altitude, las precipitaciones, la temperatura y la geología en estas antiguas montañas son el hábitat ideal. Aquí es como usted puede ayudar. Es importante ayudarnos a preservar nuestros parques nacionales. El parque nacional puede ser un lugar muy bonito visitar si toda la gente recoge su basura. Deja naturaliza como usted lo encuentra. Ser educado. No toque flores, huevos de aves, rocas o cualquier otra cosa. A excepción de su basura, casa con usted. Puede estar una donación monetaria o voluntariamente su tiempo para mantener el parque limpio. No transporte animales o plantas en lugares en los que no pertenezcan o provengan. La mayoría de los visitantes esperan de aire limpio y una buena visibilidad en los parques. Sin embargo, Great Smoky Mountains National Park en Carolina del Norte y Tennessee experimenta algo de la contaminación del aire más alta medida de cualquier parque nacional en los Estados Unidos. El parque está a favor del viento de las muchas fuentes de contaminación del aire, incluyendo las plantas de energía, fábricas, vehículos y la agricultura. Algunas de estas fuentes están cerca, mientras que otros son regionales, tal como pilas de contaminación a lo largo del río Ohio y ciudades industriales del surista y el medio oeste o incluso global. Los contaminantes del aire realizados en el parque pueden dañar los recursos naturales y pajísticos, incluyendo arroyos, los suelos, los bosques, los peces y la vida silvestre y la visibilidad.